Como ya he dicho en anteriores videos, normalmente no es una buena idea comprar un teléfono nada más este sale, ya que muchos de ellos suelen bajar bastante de precio con el tiempo. Y no me refiero necesariamente a una eternidad o cuando salga una nueva generación. Hay equipos cuyo precio se desploma pocos meses después de ser lanzados. Pero, ¿por qué? Pues bueno, eso es lo que vamos a responder el día de hoy. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TV Resurrection. Gracias. 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 Apreciación es LG OLG para los españoles. El LG G8 fue lanzado por encima de los 800 dólares hace tan solo un año, por lo que compite con todos los gama alta del año pasado. Y los he visto por debajo de los 260 dólares. Un precio casi que de gama media por un teléfono de gama alta. Y lo mismo ocurre con otros dispositivos como su línea web. Como ya dije en un anterior video, quien quiera tener un gama alta completo a un precio decente, y no le importe comprar un teléfono reacondicionado, tema del cual voy a tratar en un próximo video, sin duda alguna debe comprarse un LG. Las razones de que el precio de los LG haya caído tanto, tienen que ver con la fuerza que esta compañía ha perdido en el mercado, y es que recordemos que hace unos años LG era de las más importantes y actualmente pocas personas se acuerdan de ella, y a la demanda de sus dispositivos que actualmente están en uno de sus puntos más bajos. Pero bueno, el punto principal de este video y lo que quiero que todos entiendan es lo siguiente. No se apresuren a comprar un teléfono nada más si este salga. Esperen un poco y verán que lo pueden conseguir a un precio mucho más bajo. Ahora, tampoco es que van a esperar a que salga la próxima generación para comprarse la actual. Pero es que he visto a gente salir corriendo a la tienda nada más sale un teléfono a pagar muchísimo más por él. Para darse cuenta que solo semanas después está más económico. Obviamente la mayor pérdida de valor en un dispositivo es alrededor del año, pero hay muchos casos en los que algunas tiendas suelen subir el precio cuando el dispositivo recién salía al mercado, y semanas después suelen poner el precio normal. De igual forma, hace mucho hice un video de donde recomiendo comprar y donde no recomiendo comprar un celular, y te lo dejo arriba a la derecha para que lo veas. Y pues bueno familia, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales, y suscribirse si todavía no hacen parte de esta gran familia. Ahora como siempre, un gran saludo para todas las personas que me han escrito a mi Instagram, si al igual que ellos quieras aparecer en uno de mis videos, simplemente debes seguirme allí, el enlace lo encuentras en la descripción, y una vez me sigas envía a mi un mensaje y es probable que aparezcas en un próximo video. Ahora aquí te dejo esos otros dos videos para que los veas antes de que un LG baje más de precio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!